La tiraera, una de las tiraeras más malas en la historia de la música urbana Es una de las tiraeras más porquerías por parte de Aldo Más que hizo y esa guerra que marcó su carrera para siempre Por eso para mí Aldo se comió lo moco ahí A veces me gustaría comprender ¿Qué sucede con estas personas de República Dominicana? Las cuales se han empeñado y muchísimas veces han manifestado por su programa Desacuerdo o su opinión que tienen contra Aldo el Aldiano Acapella es más grande que Aldo Aparentemente y por boca de ellos mismos suelen decirte que no tienen ningún problema con Aldo Pero lo que demuestran en los programas cada vez que hablan de Aldo es de manera negativa Una tiraera porquería Muchísimas veces dijeron de que Acapella era mejor que Aldo Acapella es más grande que Aldo Las opiniones se dividen obviamente porque hay personas que tienen su artista favorito Pero hay que ser consciente de que el rap no se trata de cuál es el mejor Quizás un artista comercial si hay que dividirlo Dentro de lo comercial y lo underground Que muchísimas veces lo underground es comercial Porque Aldo el Aldiano tiene canciones que son totalmente underground Pero más sin embargo son comerciales Aclaro ese punto Pero bueno entremos en contexto Ya que esto sucedió prácticamente hace algunas horas Y decidí crear este programa en defensa de Aldo Ya que Aldo no se va a rebajar a contestarle a ustedes Pero yo sí Porque esto a mí me mueve mucho el canal Y si tú hablas mal de Aldo Obviamente saldré a defender lo que a mí me gusta Y a dar mi opinión de manera respetuosa Así son los fanáticos idiotas de Aldo el Aldi Hablaremos de este tema Y de estas personas que se han encargado De manifestar un odio O una campaña de difamación Contra este exponente que es tan bueno El caso de que Bonitillo Creo que así es que es Creo que esta persona es hasta hermano de Capricornio Si no estoy mal Capricornio es un excelente comunicador A mí me parece muy bueno el trabajo que hace Capricornio No estoy equivocado Tú eres el hermano No sé Ese que te he visto en algunos programas Y todo eso Entrando más en contexto Esta persona se encontraba haciendo un podcast O un video en su canal El cual se llama Cocina Web O algo así Wow Puedo ver que tienes varios millones de reproducciones En tu plataforma Pero no con el contenido que te encuentras haciendo ahora Así que No tienes nada prácticamente Gracias a Dios siempre me ha mantenido en mi nicho Así que por ahí no me puedes agarrar Continuando con todo esto Vi que estabas haciendo un podcast Donde estabas hablando de las tiraderas Y de muchos artistas Hablaste de Arcángel y su tiradera Con Anuel Que para mí me pareció excelente Quizás para ti no Porque tú dices que vienes de otra generación Una generación donde las tiraderas eran más rudas Como por ejemplo pusiste a Santa Cos de Cosculluela Que es una tiradera supremamente dura Pero creo y opino Que tú estás observando y dando tu punto crítico de todo esto Una sola cosa Y para ti algo que sea duro solo es por número Hablaste de los Pons Lai Pero al parecer creo que no conoces Que significa un Pons Lai Entremos en contexto y yo Te voy a explicar un poco De lo que yo sé Que es un Pons Lai Eso es un Pons muy duro Cuando las palabras son reales Precisas y concisas Van directo al grano No importa si las repites 30 o 40 veces Si es una verdad que va directa al corazón de tu enemigo Es un Pons Lai En las batallas de gallo No importa cuántas veces Este oponente le hayan dicho El mismo Pons Lai Pero si tú lo dices de una manera diferente Si sabes encajar las palabras con la situación Llevas un punto más Así que si hablamos de críticos De batallas de gallo Puedes decir de que la tiradera de Aldo el Aldeano Estaba mala E incluso que la guerra de Aldo el Aldeano Y el Napo estuvo mala Una de las tiraderas más malas En la historia de la música urbana Aldo el cubano Versus un rapero de mi querido país República Dominicana El Napo Es una de las tiraderas más porquería Por parte de Aldo Una tiradera que se basó Todos los minutos que tiró Que él tiró En recalcarle que a Napo le faltaban los dientes Algo que está a simple vida Y que no necesita ser mencionado Más de 8 veces en una canción Por eso para mí Aldo se comió lo moco ahí Y Napo tampoco tiró algo sorprendente A diferencia de lo que dicen los muchachos de Tubera Lío Que Napo ganó Tú lo puedes dar como ganador a Napo si tú quieres Pero no fue porque hizo una buena tiradera Fue porque la tiradera de Aldo fue más porquería No, no puedes decir de que esta tiradera fue mala Ni nada por el estilo Me parece que sí Fue una muy mala decisión de Aldo el aldeano Responderle al Napo Exacto Porque sabemos que el Napo No es nadie a nivel de rap Bueno, hasta en ese momento Nadie lo consideraba Hoy en día tiene un respeto Porque guerrió Con uno de los artistas Más grande que tiene el género Rap Dicen que no cobro Que no vendo Que no sirvo Pero tengo más fechitas Que mis mismas managuejas Estúpido Aquí no quieras buscar éxito Increíble Oh, qué pésimo Tu léxico Rap Underground El rapero más respetado En estos momentos Se llama Aldo Roberto Rodríguez Vaquero Y el Napo Tuvo el gusto de guerrear Con este artista Y por esta razón Considero que Aldo No debió hacerlo Pero más sin embargo lo hizo Y el Napo Hoy es lo que es Gracias a todas las bromas Que hizo Y a esa guerra Que marcó su carrera Para siempre Donde hay más votos A favor de que el Napo ganó Pero cada quien Tiene su propia opinión La verdad Soy una persona muy consciente Y cuando las cosas suceden Sin importar Qué es lo que tenga que decir Lo voy a decir Si considero Que el Napo Ganó más que Aldo El Aldeano En esta batalla Pero no porque le ganó Con postline Ni nada por el estilo La batalla estuvo buenísima Aldo obviamente Demostró el nivel Que tiene A nivel de tiradera No soy un ignorante He escuchado Muchas tiraderas Y quizás tú dices Que yo soy un chamaco Y que vengo De unas tiraderas nuevas Pero créeme Que he consumido A través del tiempo Demasiado Demasiadas tiraderas Que cuando me involucré En todo esto Decidí investigar Todo Para no hablar Incoherencias Ni barbaridades Por esta razón Te digo De que si nos ponemos A medir Post tras post Aldo el Aldeano Sale ganador Pero si nos podemos A ver Quien ganó más A nivel de Fama Pauta Rating Si le incluimos Algo muy importante El dinero Fue el Napo Aldo el Aldeano Perdió por esa parte Pero a nivel De respeto Se ganó el respeto De muchas personas Porque demostró Que con Aldo el Aldeano No se puede Guerrear En tiradera Mi frase Son peligrosas Como una guba Sin frenos Pero en definitiva No Esto es una breve Contesta A lo que tú Estabas diciendo Yo te respondo De parte de Aldo No me menciones En tu programa Que no lo necesito Que aunque tu canal Tenga más suscriptores Que el mío Créeme Que así como voy Cuando tenga El mismo tiempo Que tú En Youtube Tengo que ser Más reconocido Y pasar de esas 60 Visualizaciones Que agarras Por cada video Vamos al mambo Coño ¡Suscríbete!